Hola, ¿qué tal? En este nuevo Cosmoclip os muestro dos formas alternativas de utilizar nuestro rizador de pestañas que nos facilitará muchísimo nuestra rutina diaria de maquillaje. Además de para rizar las pestañas, nuestro rizador puede ser un gran aliado a la hora de aplicar sombras de ojos en el arco bajo el hueso de la ceja. Solo tendremos que apoyarlo sobre el párpado móvil y usar su curvatura como guía mientras aplicamos nuestra sombra favorita con un pincel para difuminar. También podemos ayudarnos de nuestro rizador de pestañas para perfilar nuestra nariz. Aplicamos un bronceador en crema sobre la parte metálica y a continuación la apoyamos sobre uno de los laterales del tabique nasal. Repetimos la operación en el otro lateral y difuminamos el bronceador con una brocha o esponja de maquillaje. Espero que os hayan gustado estas dos ideas y nos vemos en el próximo Cosmoclip.